Voy a arrancar hablando del robo de una camioneta que ocurrió en la zona de Fernando de la Mora, en el barrio Itacaable. Robo de una camioneta Hyundai Tucson color blanco. Ayer en horas de la madrugada se robó estas imágenes en el circuito cerrado. La propia víctima nos acercó el circuito cerrado para observar un poco en imágenes. Cuando llegaban los roba coches, en este caso los delincuentes, se bajaron de un automóvil o uno por lo menos se bajó. Fue y caminó y estuvo unos 10 minutos, según la víctima, en la camioneta. Después arrancó, lógicamente trajo la camioneta hasta donde estaba, donde quedó el automóvil. Incluso hubo un intercambio de conductores. El que llevó a la camioneta se bajó de la Hyundai Tucson y el que estaba en el automóvil, lógicamente también se bajó y hubo intercambio de conductores. Estamos observando en imágenes en el circuito cerrado. Cuando se baja, el que estaba robando la camioneta le da el automóvil más chico al otro y se sube en esta camioneta Hyundai color blanco. La víctima, en este caso, la propietaria, clama por esta camioneta porque es un medio de transporte para ir tanto a su trabajo, a los familiares, incluso en la facultad, me dijo, porque es estudiante de Derecho. Y nos contó que además está pagando todavía. Dijo que retiró un préstamo para pagar al contado, a la casa de venta de esta camioneta, pero la cuota por el préstamo sigue ella abonando o seguirá, tiene que seguir pagando. Es lo que nos manifestaba al menos Fátima Paredes, la víctima que ya la escuchamos. Y vinieron dos tipos, aparentemente, en un auto, bajearon por aquí, de hacia allá venían, bajeando Emiliano R. Fernández. Y se quedaron allá, a cuatro casas de mi casa se quedaron, con luz alta, no se puede ver ni siquiera la chapa del auto. Entonces se baja un tipo, viene, arribando, caminando, viene por el costado de mi coche y rapidísimo abre. Mi auto estaba llaveado, yo normalmente suelo dejar afuera, ¿verdad? Porque nunca vas a pensar que te va a pasar esto hasta que te pasa, ¿verdad? Entonces veo el tipo que se acerca, según el circuito, veo que se acerca la puerta, hace un gesto de esto y abre, al mismo tiempo abre mi coche. Y después ya entra, se quedó, según la cámara, se quedó aproximadamente 10 minutos, se quedó adentro de mi coche. No sé qué estaba haciendo, tratando de arrancar o algo así. Y después la cámara, veo que ya bajea nomás ya, ya se bajea en punto muerto, se queda otra vez a tres casas frente a la Premium. Y ahí hacen un cambio de conductor, hacen un cambio de conductor. El que estaba manejando mi coche baja, se sube como conductor en la Premium y el que estaba de conductor en la Premium, agarra y se sube en mi coche. Y después de eso, viene una VIX, viene de hacia la derecha, sería, arriba y hace una U, para tapar el camino por donde va mi coche. Y después de eso, se va cada quien por su lado.